Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargar una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí no me cayó de extraño, pues soy escéptico, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero, arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño, está comprobado que después de la muerte, un cuerpo puede moverse, son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, es algo muy normal. A lo que mi compañero dijo, pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo, y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar, cuando se sienta de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé de ahí, ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo. Pero él habló, él dijo, Marta, Marta. Mi compañero entró en ese justo momento, y me dijo, hay que rezarle. Y comenzó a rezar un padre nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije, está vivo, está vivo. Mi compañero me miró y dijo, no hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí sentí cómo se meló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror, y me dijo, cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico, hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran y gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha, y dio dos pasos para después caer al suelo. Ya lo vistes tú. Yo seguía sorprendido, pero ¿por qué? Le pregunté. Él me contestó, hay una teoría. No sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivió una bruja, o una curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital, y se paraba frente a la cama de un paciente, y le decía, tú vas a morir. Acto seguido el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto, y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después, me tocó hacer un servicio. En esta ocasión, trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior, y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé la incisión en el tórax, sentí cómo me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo, ¿mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito, y me caí al suelo. Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue no era normal. Nunca más quise volver a ese sitio. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, Servicio Médico Forense. Él era encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de 1.50 metros daba notar de que la chica estaba ebria. Aún olía alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arcó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirarla ella regresaba la mirada. No parpadeaba pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que lo lleváramos en la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al cemefo. Lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaba la piel. Sus manos estaban en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo. Le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía esto notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo, y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando, aunque estaban parados del otro lado de la plancha. Solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerramos el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo y fue cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo, no la limpien. No le quiten el sudor. La niña no se quiere ir sola. Si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica. Y el padre había muerto. Su esposa estaba sana. No sufrió ningún golpe. Pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos ahí estaba Víctor levantando el cuerpo. Pero esta vez del padre. Y bueno amigos hasta aquí el video. Si les gustó no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. En la descripción les voy a dejar los enlaces a todas nuestras redes sociales. Por mi parte esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.